En junio del 2012, la Escuela Regional cumple 125 años. Hay una programación de distintos actos que ya se vienen realizando. Uno de ellos se concretó el último domingo en las instalaciones del Club Alvear. Le contamos de qué se trata. El encuentro deportivo hoy con Basque forma parte de la programación de los festejos de los 125 años de la creación de la Escuela Regional. La subcomisión de deportes, de la comisión de homenaje y festejos en conmemoración de los 125 años, proyectó, planificó este encuentro para revivir los históricos encuentros entre regional y colegio, que data desde 1891, que por primera vez se jugó el partido de fútbol, en este caso, entre regional y colegio. Y a partir de ahí, bueno, se dieron grandes clásicos con el fútbol y el básquet, ¿no? Y bueno, hoy tratamos de revivir esa página de la historia gloriosa de ambas instituciones. Bueno, ¿cómo eran estos partidos, Víctor? O bien hablar de los detalles organizativos de lo de hoy. Bueno, en realidad, el Departamento de Educación Física se comprometió a realizar este evento, en el cual participan todos los profesores de los tres niveles, del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. Así que estamos todos muy contentos por la presencia de ustedes. Quiero mandar por este medio también un saludo a toda la familia regional que hoy no están presentes y principalmente agradecer también al Colegio Nacional por esta presencia. Y seguramente las mejores expectativas para lo de hoy, que es el puntapié inicial de muchos eventos. Sí, como principal vamos a comenzar con las selecciones que están ahora cursando la escuela y después jugarán los alumnos de la escuela. Esto da pie recién ahora, porque tenemos pues el evento de sexto voleibol y finalizamos con el histórico encuentro de fútbol de regional y colegio, que se va a llevar en un estadio de acá de la capital. ¿Qué otros eventos va a haber con motivo de este aniversario, directora? Bueno, se están desarrollando un ciclo de conferencias. Ya se realizó un baile del reencuentro de las distintas promociones de la escuela. Y ahora tenemos para el mes de junio, iniciamos el mes de los festejos con un desfile de todo el alumnado de la escuela regional por la calle Sargento Cabral. Luego el 13 de junio, la presentación de un libro de un ex alumno, el doctor César Héctor Zarraditía. Y el día 14 a las 23.30 se va a realizar una concentración de toda la comunidad educativa, de los vecinos y de toda la comunidad de Corrientes, porque la escuela regional ya es un patrimonio de todos los correntinos, para esperar las cero horas y comenzar todo junto con fuegos artificiales, la banda y cantar el cumpleaños feliz a la escuela. Y el día 15 a las 8 y 45, bueno, se va a realizar el acto central porque el cumpleaños de la escuela es el 15 de junio.